¿Alguna vez se han preguntado lo que pasaría si X personaje hiciera aquello? ¿Se dan cuenta de eso? Una pregunta como tal relacionado a un universo lo cambia absolutamente todo. Y claro que debo decir que este video está inspirado en la serie de Disney Plus, What If? Misma razón por la que eso nos lleva a preguntarnos lo que hubiera pasado si Chloe Bourjois se fuera permanentemente de París rumbo a Nueva York junto con su madre. Muy buenas damas y caballeros, soy Pepe y les doy la bienvenida a este What If. ¡Empecemos! Para narrar este suceso, vamos a situarnos en el momento en que Audrey seguido de Chloe reclamaran a André por sus necesidades. Algo que André se niega con condescendencia, misma razón por la que eso llevó a Audrey junto con Chloe a partir con sus maletas a Nueva York permanentemente. Claro que eso dejaría un hueco enorme en el corazón de un hombre poderoso sintiendo impotencia como padre, emociones negativas que salen en su interior. Pero por cosa de la vida, Gabriel se encontraba ocupado en descifrar un códice en el Grimorio lo cual como prioridad número uno, deja pasar la oportunidad a comatizar a André estando muy dolido por la partida permanente de su esposa e hija de su ciudad natal. Sin problema alguno, Chloe llegaría sin problema alguno a Nueva York, lugar de la profesión de su madre siendo reconocida como la crítica de moda más grande del mundo. Al llegar al hotel, pasarían al hogar donde yace su media hermana. Como no tienen una forjada relación y un vínculo que sustente dicho concepto, Chloe se sentiría un tanto asqueada primeramente por la ropa contemporánea que cargaba menospreciándola en ese instante, y Zoe mostrando debilidad ante ella dada la situación familiar y escolar a la que vivía seguido de aparecer el Sr. Lee, personaje del que no sabemos nada en absoluto, pero sí la percepción de Chloe al saber de él y las aventuras que tuvo con su mamá. Odio del cual le tendría por eso. Y así empezaría su vida. Mientras tanto en París, pasaron semanas desde que Chloe partió de París, y como resultado de ello, las akumatizaciones se redujeron en grandes masas, haciendo que Hawk Moth se irritara tanto por el mero hecho de que Chloe era el catalizador de emociones negativas, y los akumatizados nuevos que Hawk Moth hacía surgir son fáciles de vencer porque Lidbo y Katman los derrota con facilidad al tener sus ideas claras para una ofensiva. Pero no todo es color de rosas en París con la ausencia de Chloe. André ya había sido akumatizado demasiado tarde imposibilitando en ir a Nueva York a recuperar a su familia, tanto que Hawk Moth ya siente repudio por el hecho de que realiza un trabajo mediocre como la calle. Esa desdicha lo lleva a tomar graves y muy malas decisiones en el ámbito de la política, haciendo que ciertos aspectos de la ciudad se vieran afectados, como su cultura, economía, ambiental, etc. Siendo tachado como un mal alcalde por llevar esa idea en su cabeza, André quería tanto a su familia que si lo tornamos un poco adulto, lo que diré, André estaría sumergido en una profunda depresión de la que le es difícil de salir, ahogando tales penas a solas con las drogas y el alcohol para hacer de su existencia más miserable de lo que ya es, viviendo con esa triste y melancólica desesperanza. Adrian, por otra parte, estaría muy entristecido por la longeva ausencia de su más cercana amiga de la infancia, preguntándose de lo que pudo ser si nunca se hubiese ido de París, lamentándose del por qué nunca estuvo ahí para decirle que no era una inútil, hacerla cambiar de idea, pero al parecer para él es demasiado tarde ya que, si pudiera ir, su padre no lo dejaría, más aún que si lo hace, estaría comprometiendo la poca libertad que su padre le da. Lo mismo pasa con Sabrina, lamentándose del que pudo hacer algo para evitar que su mejor amiga se hubiese ido de París, sintiéndose totalmente vacía e impotente, dada esa codependencia emocional que sentía que definía esencialmente su amistad, al ser su única amiga, atesoraría el broche y la boina que le dio cuando se reconciliaron luego de que ella y Chloe fuesen akumatizadas. Esa misma codependencia era un problema del que le tomó tiempo en reconocerlo y optar en independizarse emocionalmente volviéndose la mejor versión de sí misma, pero ojo, este cambio le tomó un largo tiempo porque dado al tiempo del que ellas convivieron, es justificable la razón por la que Sabrina se vio obligada a cambiar sin olvidar lo que fue su amistad con Chloe, al ser una de las pocas que sentía que eran verdaderas. De regreso a Nueva York, Chloe ya estaría marcando su territorio. Al no tener a su padre como excusa para chantajear a los profesores, ella de manera inteligente usaría artimañas para hacerse respetar de los alumnos, mientras que Zoe se veía obligada a estar con ella fingiendo su postura muy imponente. Al ser simbólicamente una máscara que estaba usando, con el tiempo se convertiría en su verdadero rostro. Resultado de las enseñanzas de la supervivencia escolar por parte de la boca de Chloe, le dio una oportunidad a su hermana y Zoe, por supuesto, que no desaprovecharía y optaría en vengarse ya que al fin y al cabo tenía la sangre de Audrey. Sin embargo, no todo sería color de rosas para Chloe. Al estar acostumbrada de que Sabrina le hiciera absolutamente todas sus tareas de colegio, esta nueva etapa de su vida se le hacía raro enfrentar, ya que ella no acostumbraba mucho a esforzarse a ganarse las cosas, misma razón por la que nadie en su colegio accedería en hacerle su tarea por mucho dinero que ella pagara a sus compañeras, ya que esas eran las normas y condiciones del instituto del que estaban regidos, dándose el lujo de hacer su tarea por segunda vez en su vida, más aún que es química, asignatura que hace doler el cerebro a toda persona por sus fórmulas tan complejas en lo que respecta a muchos ejercicios matemáticos, si saben a lo que me refiero si estuvieron en segundo de bachillerato. Bien, es entonces que Chloe empezaría a valorar las cosas que tuvo en París cuando todo estaba al alcance de su mano, lamentándose de cierto modo haber abandonado París hace meses masería demasiado tarde al renunciar su año porque repetiría, y no estaría a la medida con sus amigos compañeros de París, acompañado de tener bellos recuerdos de sus días como Queen Bee, como las cosas interesantes que pasaban en París cuando Ladybug y Cat Noir ascendieron primerizamente como héroes residenciales, dada la ausencia de su madre y padrastro, Zoe era la única compañía. Zoe la nota muy sola y triste, así que se honraría en acercarse y tratar de mitigar esas emociones negativas. Chloe claro que se negaría completamente en hablar sobre sus sentimientos ya que no acostumbra a hacer eso con nadie, ni siquiera con sus familiares más cercanos. Sin resistirlo más, Chloe empezaría a llorar por la decisión que tomó. Dentro de Zoe aún seguía latente su antigua personalidad, por lo que utiliza esa faceta antigua para darle un caluroso abrazo, del que Chloe raramente estaría extrañada de sentir, pero no quería que parara. Zoe por consiguiente le cuenta todo sobre sus inseguridades y cómo se siente al respecto, eso crearía un momento de confianza para que Chloe se abriera también, y así lo fue, escupiendo todo lo que la carcomía por dentro mencionando que debió valorar lo que una vez tuvo y perdió. Zoe, siendo una perfecta dominante del arte de la actuación, destruyó la antigua personalidad que Chloe había forjado en ella, estando dispuesta en ayudarla a sobrellevar este nuevo ambiente del que ha estado por tanto tiempo. Chloe se vería forzada a colaborar con su media hermana con el fin de tener una nueva perspectiva de las cosas. Chloe, siendo alguien con un carácter fuerte y Zoe, siendo alguien muy sagaz, ambas apoyarían para sobrevivir el año escolar, y así lo sería. Chloe, defendiendo verbalmente a Zoe y exponiendo a sus agresores verídicamente a los altos mandos de la institución para ser suspendidos, Zoe en ayudarle en temas que normalmente Chloe no entiende. Ojo, ayudar, no lamer sus botas. Este apoyo mutuo nacería en ella una nueva perspectiva en las personas, y una mejorada relación con su media hermana, a quien odió injustificadamente por tanto tiempo que ni siquiera supo que, en lugar de ser un estorbo, era un regalo para su humanidad. Toda esta rutina la mantuvieron hasta terminar el año lectivo. Chloe le pide a su madre durante las vacaciones que quería volver a París, esta vez con quien considera verdaderamente su hermana. Audrey sin problema alguno accede, y van de vuelta a París que durante el recorrido en el mismo helicóptero con el que se fue hace tiempo, Chloe gentilmente cuenta una de sus aventuras con Ladybug cuando era Queen Bee, contar sus experiencias divertidas omitiendo a las maliciosas, que pasó muy bien, hasta aterrizar al hotel más lujoso de París al que considero una vez hogar. Por suerte, encontraría una vez más a su mayordomo favorito, a quien recibe de un abrazo diciéndole que jamás sería malvada con él. Chloe estaba desesperada en encontrar a su papá, y lo encuentra en el vestíbulo del hotel. André quedó totalmente anonadado por su presencia, sorprendido la recibe con un enorme abrazo seguido a Zoe, pues Audrey no vendría por el trabajo que tenía que hacer, así que Zoe estaría más a gusto con estar con su nueva familia. Chloe le pregunta que si la extrañó, y André responde a lágrimas que cada segundo del día que, incluso tuvo que ir a terapia para sobrellevar su pérdida, devolviéndole un abrazo mucho más fuerte y caluroso. Al hacer perpetua su estadía en París, Chloe regresaría al Instituto Francais Dupont, pues debido a que Nueva York y París septiembre es la fecha en la que suelen iniciar clases, todo el salón quedaría tan decepcionado por el retorno de ella, más aún cuando trajo a una semejante a ella. Sabrina, en lugar de recibirla condescendientemente, la recibe con el mismo calor del abrazo que le dio su padre. Sin mostrar esa intrínseca egolatría, presenta a su media hermana deseando con que las tres sean amigas. Sabrina accede y las clases empezaría dando su rumbo normal. Luego de las clases, Adrian fue el siguiente en darle un abrazo, diciéndole lo mucho que le extrañó, más sentía la esperanza de un cambio. Con el tiempo, el cambio se hizo notar ante las masas escolares, que incluso a los que la consideran enemiga, llegaron a verla como una persona que al final del viaje, sí le sentó. Más aún cuando Shadow Moth quedaría totalmente frustrado, al ver que la benevolencia de Chloe lo enfermaba totalmente, estando días cerca de su ataque final como antagonista. El cambio que Chloe tuvo, llevó a mantener la misma tasa de akumatizaciones baja, llegó a ganarse su verdadera segunda oportunidad en volverse Queen Bee, siendo la perfecta ayuda para que Ladybug como guardiana evolucionara y sea del más grande agrado de Cat Noir. Siendo así, lo que pasaría si Chloe hubiera dejado París permanentemente. En conclusión, como dije, a veces una pregunta lo cambia todo, desencadenando un sinfín de efectos mariposas que provocan un aleatorio caos del que nos es difícil de comprender, y preguntas como, ¿qué pasaría si Chloe hubiera dejado París? generan este mismo efecto, la cual siento que en base a lo que narré se puede tener una idea de cómo un guionista real podría moldear dicha historia y darle vida a la pantalla grande. Y antes de despedirme, quisiera agradecerle a Carlos Joel Kishuakoras, quien dio la idea para que este video viera la luz de la plataforma. Y sí, si este video llega a tener un digno apoyo, crearé a partir de este una nueva sección llamada What If Miraculous Ladybug. Así que, a reventar ese botón de me gusta. Un saludo y un abrazo a aquellas personas que decidieron comentar mis últimos videos. Ya sabes que si quieres un saludo como este, simplemente tienes que comentar. Nada más. Bueno, esto fue todo de mi parte, y si llegaste hasta esta parte del video, agradezco mucho el apoyo que decidas brindarme con tu suscripción. Soy Pepe Dexmen, y nos veremos en un próximo video. ¡Cuídense! ¡Suscríbete!